La idea es poder dar cuenta de las políticas académicas institucionales que se están desarrollando desde Secretaría Académica de la Universidad en vistas a la inclusión educativa y la democratización del conocimiento. De manera que vamos a iniciar con una charla comentando cuáles son las líneas, las principales líneas de la política institucional para pasar también a dar un poco cuenta sobre las prácticas, cómo se desarrollan, cómo toman forma, cómo se institucionalizan esas políticas académicas a través de los diversos proyectos que se desarrollan desde Secretaría. Y para cerrar ese espacio hemos invitado a docentes también de la Facultad de Ciencias Humanas para que compartan con nosotros cómo podemos dar cuenta de esas prácticas, cómo podemos socializarlas, difundirlas, compartirlas. Nos estarán acompañando Marita Novo, Laura Escalarea y Marcela Bonet para contarnos cómo podemos narrar estas prácticas pedagógicas innovadoras en vistas a la inclusión que desarrollan los docentes de nuestra universidad.